Escuchas la radio católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Labrán en buena música, la alegría de poder decirles a ustedes que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Gracias Padre del Cielo porque nos permite este precioso día que nos regala hoy. Y gracias Padre del Cielo por todas las personas que están en este momento en sintonía de Radio Natividad. Pedimos Padre una bendición abundante para que tengan la paz, la alegría y la esperanza de la venida del niño Dios. Gracias por habernos permitido conocer que Dios se hace niño para llegar a los hombres. Ayúdanos a los hombres a ser niños para llegar a Dios. ¿Cómo están queridos radiantes de este programa de fiesta en el cielo? Hoy nos alegramos por todos ustedes, le damos gloria y alabanza al Señor. Le pedimos que el Señor siga preparando nuestro corazón a través de toda esta novena de aguinaldos, de todo lo que el Señor nos hace y nos permite dentro de nuestra iglesia, con el motivo especial que es justamente celebrar la natividad del Señor. Espero que todos esos momentos nos ayuden a acrecentar nuestra fe, a buscar más y más del Señor, a colocar toda nuestra confianza y nuestra esperanza en Aquel que nos amó y se entregó por cada uno de nosotros, en Aquel que fue la muerte y muerte de cruz para traer para nosotros la salvación y la vida eterna. Así que nos alegramos por ustedes, por todas las personas que siempre están esperando la programación de Radio Natividad, especialmente este programa de fiesta en el cielo. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Que hoy sea un motivo de fiesta porque usted, querido radio oyente, porque yo, porque nosotros nos arrepentimos y nos volvemos de verdad al Señor. Así que sean todos bienvenidos al programa. Todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. 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 Natividad 101.7 FM necesita tu aporte para continuar con nuestra señal al aire. Un litro de gasolina para nuestra planta eléctrica. Un litro de gasolina, los que puedan. ¿Para qué es ese litro de gasolina? Para surtir la planta de esta maravillosa emisora, Radio Natividad. Necesitamos un litro de gasolina para poder tener para la planta y salir así al aire ¡Colabora! Radio Natividad necesita de ti La estamos recibiendo aquí en las instalaciones de Radio Natividad Dios te bendiga Recuerda nuestra dirección en el Centro Comercial La Nueva Jerusalén en Las Lomas Somos la voz de Dios y tú eres parte de Dios Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado Y ni siquiera pensado Oigan esto ¿Ah? Que cosa tan hermosa que lo que el Señor nos regala Mire, hoy vamos a leer un capítulo muy interesante Muy bueno Muy interesante Interesante Este, mire Hubo un capítulo muy bueno porque Isaías 45 Isaías es el profeta que anuncia la venida del Señor ¿Ah? Profeta mesiánico por excelencia, ¿no? Profeta mesiánico por excelencia Recordamos que tenemos durante este tiempo de Adviento Tres personajes muy extraordinarios, ¿no? Que es el profeta Isaías con cada uno de estos mensajes, estas profecías Es Juan el Bautista y la Virgen María Son los tres personajes de mayor relevancia en estos tiempos de Adviento Esto no lo entendió el profeta, pero lo escribió O sea, tuvo esa revelación Yo iré delante de ti Derribaré las alturas Romperé las puertas de bronce y haré pedazos las barras de hierro Yo entregaré tesoros escondidos Yo te entregaré Esto para, sí, sí, para usted que está escuchando Para usted, señora atribulada Señora atribulada Para usted, papá, que no sabe cómo resolver ese problema Y Dios le va a dar revelación Revelación Para usted, madre Que está preocupada por sus hijos ¿Qué haré con mis hijos? ¿Qué haré en estos momentos? Entonces, cuando nosotros tenemos Esa comunión con el Señor Y escuchamos su palabra atentamente Nosotros empezamos a vivir una experiencia diferente Yo iré delante de ti Derribaré las alturas Romperé las puertas de bronce Haré pedazos las barras de hierro Yo te entregaré tesoros escondidos Riquezas guardadas en lugares secretos Riquezas guardadas en lugares secretos Para que sepas que yo soy el Señor El Dios Israel que te llamé Que te llama por tu nombre Cuando yo Este, le clamaba al Señor Para resolver Ese problema económico Dios mío ¿Cómo le clamaba al Señor? Pero yo pensaba Como la veía tan tranquila A mi esposa Y decía Pero esta no Bueno, pues tiene Será que tiene plata guardada Dios mío, Señor Jesús Y entonces Eso fue que Que su papá le dio una platica seguro Y entonces Porque la veía con una seguridad Con una confianza Dígame, el día que estábamos Limpiando la nevera Mis queridos hermanos Limpiando la nevera Y yo la estaba limpiando Con lágrimas Llorando Porque no teníamos nada Que darle a los hijos De verdad, de verdad Esto lo vivimos nosotros Entonces En el año 83 ¿No? En el año 83 El negro viernes Para nosotros Viernes negro Para nosotros Pero bien negro Entonces Que Yo llorando Y Y viene Isidra Y se Se inclinas Donde yo estaba Limpiando la nevera No te preocupes Mi amor Que el Señor Nos va a dar Una fortuna El Señor nos va a dar Nos va a bendecir No hombre El Señor nos va a bendecir Ay Señor Jesús Y la miré No hombre Yo diciendo Si Esta es que tiene Platica guardada Eso me Me daba tanta confianza Porque Porque lo que me estaba diciendo Me ayudaba Pero no Es Tesoros Escondidos Son cosas Que Ideas Nuevas ideas Y recuerdo justamente eso O sea Estamos viendo ese momento Y justamente La nevera Estaba más limpia Que cuando se traje Una nevera nueva Del almacén ¿Verdad? Y bueno Y yo Pero habíamos estado Justamente orando Y el Señor Nos había Tocado nuestro corazón Con una palabra Les devolveré Lo que el pulgón Y la oruga Se han comido Y bueno Era una promesa Así como abundancia Y yo le creía al Señor En ese momento Pues no pasó Más de Como eso Después Cuando estábamos La limpia la nevera Como una semana después Y yo me le acerqué Porque Ni estaba justamente La confianza Que el Señor Nos iba a sacar De la situación Que estábamos Y así fue Fue cuando vino Justamente el negocio Que el Señor Nos puso en nuestras manos Que yo no hubiese pensado Ni imaginado Porque nunca tuvimos La experiencia en familia Por lo general Siempre los negocios Vienen como de familia En familia Y eso Yo nunca hubiese pensado En ese momento En tener un restaurante Y justamente Fue cuando vino En esos días De la que estábamos Limpiando la nevera La idea que el Señor Nos colocó también De que tendríamos Ese nuevo Ese nuevo tipo de trabajo Y fue justamente Como a los 3-4 días Fuimos a cerrar La nevera Y tuvo que ponerle El palo de la escoba Porque la nevera Estaba tan llena De pollo Que porque Teníamos justamente El restaurante Que no se podía cerrar Porque el Señor Lo que dice Lo cumple Cuando Él nos da Una palabra Y viene esa palabra Acompañada de rema O sea De ese mensaje Para ese momento De esa ocasión Tan especial El Señor Se cumple Lo que el Señor Nos promete Si le creemos Porque hay que creerle Y creer en el Señor Yo también tengo Al lado En el margen De este texto De la palabra Algo que el Señor En el 2017 Nos dio justamente Porque nosotros Tuvimos un momento Bien difícil Nosotros a pesar De que nuestra vida Ha sido Desde hace mucho tiempo Siempre Confiando Esperando en el Señor Sirviendo al Señor Porque el Señor Nos ha permitido Ser servidores del Señor Hace mucho tiempo Pero hemos pasado Momentos O sea Difíciles Ese momento Que estábamos diciendo Fue un problema Económico muy fuerte Después Pasar tiempo Y bueno Otro problema Que fue cuando Yo me enfermé Y después Vino otra situación Difícil Que fue cuando Se enfermó Nuestra hija Y bueno Ese fue un momento Bastante Bastante difícil Era necesario O sea Que ella tenía Tenía que ir a Caracas Tenía que ir A hacerse quimio Y radio Pero en aquel momento Como en este momento Es difícil Todo ese tipo de cosas Porque es muy costoso Muy costoso Todo ese medicamento Y bueno Igual No había El dinero En ese momento Pero si había Lo más importante Es que es tener La fe La confianza Y la esperanza En el Señor Y el Señor Orando Nos dio justamente Este Isaías 45 Y fíjese que dice Dice el nombre De mi hija Aladito Es Carlet El 3-3 del 2017 Y realmente fue eso El Señor nos dio La provisión De donde salió Solo el Señor Sabe como Nos llegó A nuestras manos Como poder ir Ella Hacerse Comprar el tratamiento Para podérselo Empezar a hacer Y se lo hizo en Caracas Y bueno Fue toda una bendición Del Señor Ese cáncer El Señor El Señor Lo sometió El Señor La sanó Es una gloria De Dios Por la cual Uno no puede Nunca olvidarse Justamente Del Señor Porque ¿Cómo le pagaré Al Señor? Pues levantando La copa De la salvación Por eso le decimos Al Señor Señor Danos la salud Porque queremos Servirte Ese es nuestro Mayor deseo Y queremos Justamente Vivir para eso Para servir Y glorificar Al Señor Y esa niña Llegó Con su esposo Allá A A las Paulinas Y la recibieron En las Paulinas Y le dieron Una habitación Y ¿Cómo se llama? Estaba Frente 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 al Santísimo Frente a la A la capilla Del Santísimo Con un Con una Con un texto No, al entrar Ellos al Santísimo Encontraron que Al lado justamente Del Sagrario Decía No temas Yo estoy Contigo Y ellos Creyeron realmente Que era el Señor Quien los recibía Y era el Señor El que le estaba diciendo No temas Yo estoy contigo Y así fue Y todo se dio Todo su tratamiento Toda una bendición de Dios A pesar de que No se apartaron de la fe Porque resulta que Que comenzaron A la celebración De la Eucaristía Entonces ellos Eran los que cantaban Sí, porque ellos Los dos Los esposos y ellas Cantan Son adoradores ¿Cómo se llama eso? Sí Bueno Ese don de Dios Un don de Dios Que les ha dado De cantar Para el Señor Y lo bueno De todo esto Es que el Señor Bueno Nos regaló Nos regaló Una paz Que me da la confianza Y la seguridad La confianza De que el Señor Iba a orar Y actuar en ella Y ella cuando estuvo allá Cuando nos contaba Cuando iba a donde Iba a ponerse Su quimio Y su radio Eso Bueno Todos los pacientes Y ella O sea En medio de esa situación Con esa confianza Porque de verdad Que el Señor La bendiga Y la guarda Porque el Señor Le ha dado una fe Increíble Ella de una fe De verdad Nosotros íbamos A consolarla Allá en el hospital Y entonces Ella era la que Nos consolaba A nosotros Y entonces Saludamos a Xiomara En este momento Que fue un Bueno Tantos ángeles Que nos envió el Señor Y Pero Recuerdo lo que estaba contando Que ella fue Máfian Dice que había un general Y una persona De muy alto rango Y eso Y muy Muy malito Muy enfermito Y muy triste Justamente Por su enfermedad Y todo eso Y ella dice Que ella Oraba Conversaba con él Le daba la palabra Y bueno Tuvo esa experiencia O sea Que en medio De lo que Estaba viviendo Fue un instrumento De consuelo Para el pueblo Porque el Señor Nos dice Consolar Consolar a mi pueblo Por eso esta palabra Para nosotros Yo soy el Señor No hay otro Oigan Yo soy el Señor No hay otro Yo creo La luz Y la oscuridad Produzco el bienestar Y la desgracia Yo el Señor Hago todas estas cosas Yo enviaré de lo alto Mi victoria Como rocío del cielo Y lluvia de las nubes Y la tierra La recibirá Como fruto Producirá La salvación Por eso el Salmo Dice Dejen los cielos Caer su rocío Y que la nube Lleva Al justo Vamos a música Si vamos a música Y volvemos Usted está en sintonía De su emisora Católica preferida Escúchala Y súmate 117 Y 957 FM Natividad Hay más alegría En el cielo Por un pecador Que se arrepiente Que por 99 justos Vamos a saludar A algunas personas Me llama Andri Un saludo muy especial Para Andri Que el Señor Le bendiga Siempre a ella Pendiente Y atenta Y bueno Y trabajando mucho Porque ella es De verdad Que tiene esa gracia Del Señor De trabajar Y bueno También Un saludo Al doctor Ángel Pérez Él ayer escribió Sus mensajes Dos mensajitos Por cierto Pero no justamente Cuando A veces O sea Que los escriban Dentro del programa Pero de pronto Llegan retardados Ustedes saben Los problemas A veces De estas Como se llama De internet Y todo eso Pero hoy Le queremos saludar Al doctor Ángel Pérez Que el Señor Lo bendiga Siempre Siempre Muy atento A toda la programación De Radio Natividad También Pedimos disculpas A la doctora Sandra Que nos Ajá También le pedimos Bueno Que el Señor Le siga bendiciendo A ella Y al doctor Félix Y a todas las personas Que con ese cariño Están en sintonía Mire Por favor Escuchen esto Estamos hablando De Lo que Dios Puede hacer Y lo puede hacer Por ti En este momento Esto no lo entendemos Sin bajo la razón Cosas Como es que dice En el momento Del eslogan De fiesta en el cielo Cosas que nadie Ha podido imaginar Imagínense ustedes La La inspiración Que tiene aquí El profeta Por consideración A mi siervo Jacob Al pueblo de Israel Que he elegido Te he llamado Por tu nombre Te he dado el título De honor que tienes Sin que tú me conocieras Yo soy el Señor No hay otro Fuera de mi No hay Dios Yo te he preparado Para la lucha Yo te he preparado Para la lucha Sin que tú me conocieras Para que sepan Todos De oriente De occidente Que fuera de mi No hay ningún No hay ningún otro No hay ningún otro Dios Yo el Señor Yo soy el Señor No hay otro Yo creo la luz Y la oscuridad Produzco el bienestar Y la desgracia Yo el Señor Hago todas estas cosas Yo enviaré de lo alto Mi victoria Como rocío Mira esto tan bello Como rocío del cielo Y lluvia de las nubes Y la tierra La recibirá como fruto Producirá la salvación Producirá que La salvación A su lado florecerá la justicia Si eso O sea poder entender Que no hay otro Dios Fuera de Dios Dios es el único Dios vivo y verdadero Nuestra confianza Y nuestra esperanza Tiene que estar puesta En Dios En Dios No en los dioses Que nosotros Nos vamos haciendo A nuestra manera Y a nuestra medida No El Dios El Padre De nuestro Señor Jesucristo El que creó Todas las cosas A una palabra suya Fueron creadas Todas las cosas Al Padre creador Al Padre De nuestro Señor Jesucristo Y Padre nuestro Al Dios Uno y trino Al Dios único Vivo y verdadero En Él Toda nuestra confianza Y toda nuestra esperanza Por eso si nosotros Tenemos esta dimensión En la fe Con toda seguridad No nos vamos a A dejar ¿Cómo se llama? Desviar Porque qué fácil es O sea empezar uno A picar un poquito Las cosas de Dios Y enseguida Viene Y nos pone justamente Un El enemigo se ocupa De ver cómo nos saca Y para que no continuemos Y entonces nos pone Otras cosas Que no son Las que El Señor quiere Que nosotros tengamos No es lo que nosotros Esperamos No es lo que nosotros Sino lo que Dios tiene Lo que Dios es Por eso ¿Quién es? Él es el que es Es Dios Por eso Estas inspiraciones Y bendito sea Dios Por Radio Natividad Porque yo sé que está Alguien está ahí Sufriendo Y creyendo Que no puede resolver Si puede Si puede salir adelante Mamá que me está escuchando Si puede salir Con su familia adelante ¿Cómo? A ver Y habitar en tu hogar Por la eternidad Me concediste tu perdón Recibiste mi corazón Y dirís que me encuentro Con tus brazos abiertos Te llevaste todo mi dolor Y llenaste mi vida de amor Y hoy Señor Santo para ti Hoy concediste tu perdón Gloria a Dios Que inspiración ¿Tú crees que esa no es una inspiración Que el Espíritu Santo da? O sea por eso No es cantar por cantar Sino precisamente Prestarse para que el Espíritu de Dios De ese canto Para la gloria de Dios Y dice El Señor dice a Israel A Israel Los campesinos de Egipto Los comerciantes de Etiopía La gente del Sabá De alta estatura Se rendirán ante ti Y serán esclavos tuyos Irán encadenados detrás de ti Se arrodillarán Arrodillarán delante de ti Y te suplicarán Ciertamente que Dios está entre ustedes Y no hay más No hay otro Dios No hay Dios Tan grande como tú No lo hay No lo hay No lo hay No hay ningún otro Dios Es que realmente este texto de Isaías 45 Es como lea Detenerse y orar con él Porque es que el problema Es que muchas veces Uno lee un texto De la palabra de Dios Y lo pasa tan desapercibido Así que bonito Y que buenas promesas Tan tiene Pero es que es interiorizar Justamente Eso es leer la palabra de Dios Por consideración a mi siervo Jacob Al pueblo de Israel Que he elegido Te he llamado por tu nombre Y te he dado el título de honor Que tenías Sin que tú me conocieras Yo soy el Señor No hay otro fuera de mí No hay No Dice Yo soy el versículo 5 Yo soy el Señor No hay otro fuera de mí No hay Dios Fuera de mí No hay Dios Yo te he preparado para la lucha Sin que tú me conocieras Para que sepan todos Del oriente y occidente Que fuera de mí No hay ningún otro Yo soy el Señor No hay otro O sea la insistencia del Señor No hay otro Dios No hay otro Dios Por eso cuando nosotros Tenemos la confianza La convicción Nuestra esperanza Puesta realmente en el Señor Vienen los momentos difíciles Pero con toda seguridad Nosotros no nos vamos a ahogar En un vaso de agua Porque hemos puesto la confianza En Dios Porque fuera de Dios No hay nadie más En cual nosotros podemos confiar En el cual nosotros podamos esperar En el cual podemos poner Toda nuestra fe Y toda nuestra confianza Por eso No me canso de decirles Queridos radio oyentes Que fe es creer Esperar y depender Creer Esperar Creer en Dios Esperar En Dios Y confiar en Dios Él no nos va a defraudar El que se refugia en mí Nunca queda defraudado Que texto tan hermoso El que el Señor En este Isaías 45 Yo soy el Señor No hay otro fuera de mí No hay Dios Yo soy el Señor No hay otro fuera de mí No hay Dios Yo te he preparado Para la lucha Sin que tú me conocieras Para que sepan Todos de Oriente Occidente Que fuera de mí No hay otro Yo soy el Señor No hay Dice Yo soy el Señor No hay otro Yo creo Yo creo la luz Y la oscuridad Produzco el bienestar Y la desgracia Yo el Señor Hago Todas las cosas ¿Quién es el hacedor De todo lo que hay Y cuanto existe? Dios Dios Fuera de Dios No hay nada Estábamos en esa época Del restaurante Estamos diciendo Y llegó una señora A contarnos Un testimonio Y entonces le preguntamos Y bueno ¿Y tu hijo? El hijo estaba En las drogas Y se estaba metiendo A delincuente Estaba haciendo cosas Horribles Ese hombre Ese muchacho Y entonces Nosotros le preguntamos Mira ¿Y tu hijo? Y dice con ese gozo Ay Jorgito Jorgito Está predicando la palabra ¿Cómo? Yo donde dije Para entre mí Uy Dios mío Si ese es Es un delincuente Créame Que era así Ay Señor Jesús Entonces nos dice Que tiene En 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 una experiencia Con una comunidad Que le están hablando De Jesucristo Y él Tiene una Liberación Ese muchacho Es liberado Del mal Porque el mal Lo tenía Atrapado Preso Bueno Entonces Resulta que Entre la semana Nosotros Y Isidro Hace una Paella Muy rica Y entonces Resulta que nosotros Estábamos Vendíamos Le habíamos dicho Al Señor Cuántos Amuerzos Nos tenía que dar Para poder nosotros Pagar Todo eso Que teníamos que pagar Y le habíamos dicho Al Señor Bueno Entre tantas cosas Señor Con esos Amuercitos Muy poquitos No podemos pagar Pero si nos da Cien amuerzos Diario Diario El Señor Nos dio eso Sí Créame Que estas son cosas Que no las podemos Entender Ni nosotros mismos Pero un día Un Un sábado No los viernes Era que hacíamos Platos especiales Ajá Un viernes Resulta que Que quedan Cincuenta Comidas Y lo que se había hecho Era una paella Ajá Y entonces Cincuenta comidas Esa comida No se podía Botar Ni perder Ni cómo hacer Y entonces Cuando nos acordamos De Jorjito Y nos fuimos Precisamente En Vía Rubio Ajá Entonces Cuando nosotros Llegamos A la casa Donde estaba Jorjito Y le estaban Dando esa experiencia De la palabra De Dios De la oración La liberación La experiencia Que tuvo Tan grande Entonces Mis queridos hermanos Que me están Escuchando Cuando nosotros Tocamos la puerta Este Y nos vieron Con las manos Las bandejas Ocupados Ajá Entonces Un grita Desde la puerta Un El que abrió El que abrió Grita y dice Paren Paren La oración Paren la oración Ya el Señor Contestó No No sigan orando Más porque Ya el Señor Ha contestado A la oración Estaban justamente Ese día No tenían Que comer Y cuando yo Pasé A servir La comida Habían justamente 50 muchachos Que estaban Viendo esa experiencia Y sabe Y sabe quiénes Estaban ayudando A servir Nuestros hijos Escarla y Vic Perdón Escarla y Vic No había llegado A la Y entonces Vimos La gloria De Dios La oración Había sido Respondida Y cuál fue La satisfacción De nosotros Fue Precisamente Vivir Esta experiencia De Bueno De la comida Vamos A un tema musical Y volvemos Nuevamente Con ustedes Radio Natividad 101.7F Hay alegría Entre los ángeles De Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado Para los que lo aman Cosas que nadie Ha visto Ni oído Y ni siquiera Pensado Vamos a leer Algunos mensajes El afligido Que invoca Al Señor Él lo escucha Necesitamos Mi Señor Dios De tu amor Doctor Ángel Pérez Que se lo bendiga Gracias por su consejo Estudio bíblico Oración Por los hogares Y familias Su progreso espiritual Y conversión Hogar Cacua Escalante Barrio Lago María Barrera Isley También Un saludo Muy especial Para ella Acaba de llamarnos Y nos dice Que Bueno El Señor Ha tocado su corazón Y va A seguir poniendo Su confianza Y su esperanza En el Señor Ya que tiene Pues justamente Viendo su necesidad Familiar Así que Nos animamos Por eso Qué bueno Que podemos A través de estos programas Poder animarnos En la fe Eso es lo que necesitamos Saber que tenemos Un Dios Que no está lejos De nosotros Dios está A la distancia De una oración Cuando el afligido Clama a mí Yo lo escucho Nos dice el Señor Y por eso Nuestra convicción Que el Señor Nos dice Hoy Hoy A cada uno De nosotros Yo soy el Señor No hay otro Fuera de mí No hay Dios Yo soy el Señor No hay otro Fuera de mí No hay Dios O sea En el Señor En Él nos vivimos En Él nos movemos Y existimos Es el Dios Ese Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Y Padre nuestro Por eso Nuestra fe Nuestra confianza Y nuestra esperanza Debe moverse Justamente En el parámetro Cuando nosotros Oramos con el credo Ahí están contenidas Todas las verdades De la fe No andemos buscando Otras cosas raras Por ahí Porque en esas cosas raras Ahí no está Dios Es justamente En la fuente Justamente Que es su palabra En la fuente Que es lo que Nuestra iglesia Nos enseña Que bueno poder Colocar toda nuestra Confianza Y nuestra esperanza En el Señor Yo soy El Señor No hay otro Fuera de mí No hay Dios En esta novena Del Señor Tenemos que nosotros Tener esa confianza De lo que Dios Va a hacer En usted Con su familia Mire Les contábamos Entonces Que repartimos La comida Comieron todos Pero lo más hermoso Es que nosotros Encontramos Al delincuente Que era Que era El que está en Cristo Nueva criatura Es Por eso podemos decir Con toda la fuerza Hay fiesta en el cielo Cuando un pecador Se arrepiente Y le podemos decir Somos testigos Nosotros le decíamos Con esa gracia Que decía esa mamá Y Jorgito Está predicando La palabra Claro Predicando La palabra de Dios ¿Por qué? Porque se cumple La promesa Dice el Señor Aquí El creador del cielo El que es Dios Y Señor El que hizo la tierra Y la formó El que la afirmó El que la creó No para que estuviera vacía Sino para que tuvieran Habitantes Dice Yo soy el Señor Y no hay otro Yo no hablo en secreto Ni en lugares oscuros De la tierra Yo no digo A los descendientes De Jacob Búsquenme Donde no hay nada Yo el Señor Hablo de la verdad Digo lo que es justo Que importante Justamente Poder entender Y creer Comprender O sea La firmeza Con que el Señor Nos quiere enseñar A cada uno de nosotros No hay otro Dios Fuera de él No hay otro Dios La confianza Y Isidra Perdóneme Yo no me canso De decirles a ustedes Tantas cosas Que hemos visto Pero cuando El yerno De nosotros Bueno Este Cayó Cayó Se cayó Le dio Le dio Un Bueno Ni fuerte Ajá Y cayó Y yo agarrándolo Y sosteniéndolo Y él Desmayado No sé Y sale Isidra Al balcón Y clama A Dios Uy Señor Le hacían justamente Con mucha fe Mucha confianza Con esa confianza No te lo lleves Señor Todavía no te lo lleves Conchale Nosotros Vemos la gloria De Dios Estamos viendo La gloria Por eso Uno transmite Justamente Quiere transmitir Eso La fe La confianza Y la esperanza En el único Dios Vivo y verdadero No hay otro Dios Fuera de mí Como hoy nos dice el Señor A través de este texto De Isaías 45 Por aquí tengo otro mensaje Full sintonía Desde Barrio Sucre Familia Mora Ramírez Aleluya Gloria a Dios Saludamos a la familia Mora Ramírez Bueno entonces Como les parece De verdad Por qué no creemos Hermanos Por qué no podemos creer Por qué nos cuesta tanto Eso no Yo lo digo por mí Por qué tan Por qué 78 años Tanto tiempo Tanto tiempo para uno Entender otras cosas Que 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 ahora Las entiende uno Ayer anoche Hablaba con el padre Yoel Yoel Escalante Y Dios mío Señor Jesús ¿Por qué? Dice No, no No te preocupes Que Es Este es el momento Pero eso Sí de verdad Este Hoy es el momento Por eso Hoy Hoy En el tiempo De Dios Cáiro Hoy es el Señor Detrás de un hombre Triunfante Hay una mamá De rodillas Sí la oración Pero tenemos que saber Que el Señor nos dice Porque muchas veces Uno dice Pero yo oro Y oro Y porque el Señor No me contesta Porque no hacemos caso A lo que el Señor Nos dice Cuando vayan a orar Perdonen Porque para que nuestra oración Pase del techo para arriba Es necesario perdonar Si no perdonamos Pues Si no No es escuchada la oración Por el amor de Dios Escuchen esto Si usted odia No puede No puede No puede orar Aunque Aunque hagan mil rosarios Pero si usted Se libera del odio Usted Un rosario Es liberador Esta novena Este momento Esta experiencia Esta Esta espera Del Salvador Nos va a dar Un resultado tremendo Porque cuando yo tengo paz Que transmito Que es lo que transmito Paz Cuando tengo alegría Que transmito Alegría Alegría Cuando hay un momento Como tantos Que el Señor nos permite Ver la fiesta Que hay en el corazón De una persona Que se vuelve a Dios Y se vuelve a Dios Pero a cual Dios Al Dios de Arrobarán De Israel Al Dios de Jacob Al Padre de la Gloria Al Padre de nuestro Señor Jesucristo A Jesucristo Que es el Que me permite A mí Ir al Padre Nadie va al Padre Sino por Jesucristo Pero nadie va a Jesucristo Si el Padre No Lo atrae Si no es atraído Por el trono de la gracia El Espíritu Santo O sea Es el obrar Justamente De Dios Uno y trino En cada uno De nuestros corazones Por eso Que bueno Que podamos animarnos En la fe Navidad Tiene que ser Para esto Para que nosotros Despertemos Porque muchas veces Estamos dormidos Agobiados Angustiados Y bueno Nos quedamos en el lamento Lamentándonos Cuando Dios Está vivo Y sigue vivo Y sigue obrando Poderosamente En medio de nosotros Ciertamente Que Dios está Entre ustedes Y no hay más No hay otro Dios O sea Dios El único vivo Y verdadero En el cual tenemos Que poner toda nuestra confianza Nuestra esperanza En el Señor Y Él está ahí Por eso Que bueno Que podamos ir Con esa fe Y esa confianza A cada una De estas misas De aguinaldo Poder hacer Ayer nos recomendaba Justamente El Padre Joel Escalante Eso Como poder hacer Nuestra novena En familia Con sencillez Es que nos complicamos Muchas veces las cosas El rezo del Santo Rosario Cantar unos Y no podemos ir Porque vivimos lejos Porque no podemos ir A la celebración De la Eucaristía Porque no puede ir Mucha gente Por la razón que sea Pero hagamos con sencillez Busquemos a Dios Al que Dios busca A Dios se encuentra Entonces que Este tiempo Justamente En medio de todo esto Pero con sencillez Yo creo que Este es un momento Que estamos viviendo Viviendo No es fácil La experiencia Que estamos viviendo Pero yo creo que Si nosotros Nos volvemos al Señor De verdad Confiamos en el Señor Nos arrepentimos Dejamos Como nos dicen Dejamos nuestra manera De vivir O sea Hay un cambio En cada una de nuestras vidas Con toda seguridad El Señor va a hacer Su obra En cada uno de nosotros Pero que es lo que pasa Que nosotros somos Muy Muy ¿Cómo se llama? Tardos Somos tardos Y lentos Para nosotros Hacer lo que tenemos Que hacer Como nos dice el Señor En la segunda carta En el segundo libro De crónicas Que siempre hemos Leído esta oración Lo que el Señor Nos está pidiendo Y es para hoy Yo creo que Es lo que más Debemos estar pidiendo Al Señor Y si mi pueblo El pueblo que lleva Mi nombre Se humilla Ora Me busca Y deja su mala conducta Yo lo escucharé Desde el cielo Perdonaré sus pecados Y devolveré Prosperidad A su país ¿Qué va a hacer el Señor? Y si mi pueblo El pueblo que lleva Mi nombre Se humilla Ora Me busca Y deja su mala conducta Yo lo escucharé Desde el cielo Y perdonaré sus pecados Palabra de Dios Ya la vamos Señor Tenemos que estar pidiendo Al Señor Que bueno Que aleje Señor Ya que esta pandemia Que mire todo Lo que está ocurriendo Lo que está pasando Pero que es lo que justamente Tenemos que pedirle al Señor Señor Cambia mi corazón Señor Ayúdame Que yo me pueda volver a ti Que yo pueda convertirme Que yo pueda dejar Mi manera de vivir Mi manera de pensar Que yo pueda buscarte a ti Con sincero corazón Y si mi pueblo El pueblo que lleva mi nombre Se humilla Ora Me busca Y deja su mala conducta Yo lo escucharé Desde el cielo Perdonaré sus pecados Y devolveré la prosperidad A su país Palabra de Dios Eso es Segunda de Crónica Capítulo 7 Verso 14 A ver A ver A ver A ver Vuelvo a repetir Segunda de Crónica Capítulo 7 Versículo 14 Entonces Pidamos al Señor Que nos dé la gracia Clamemos al Señor Clamemos y Convirtámonos Es que lo que nosotros necesitamos Es que haya conversión Cambio de cada una de nuestras vidas No cansarnos De estar en oración En comunión con el Señor ¿Por qué? Porque necesitamos Dar la bendición Papá que me está escuchando ¿Cómo vas a bendecir a tu hijo O a tu hija? ¿Cómo la vas a bendecir? ¿Cómo la vas a bendecir? Necesita El respaldo De que esa bendición Venga con la unción Del Espíritu de Dios Y renueve esa mente Esa mente que está Torrofiada Por ese problema Con ese interneo Por ese problema Bueno Que en internet Hay muchas cosas buenas Que podemos escuchar Pero Que nos quedamos En cosas Que nos hacen daño Nos atrapa Y entonces Después no podemos salir De esa situación Eso Lo necesitamos nosotros Vivir Para Para que nosotros Podamos entender Vengan a mí Yo los salvaré Pueblos del extremo De la tierra Pues yo soy Dios Y no hay otro Yo los juré Por mí mismo Hice una promesa De triunfo Y esa promesa Se cumplirá Que ante mí Todos doblarán La rodilla Y por mí Jurarán todos Y dice Solamente en el Señor Está la victoria Y el poder Todos los que me odian Quedarán en ridículo Gracias a mí Todo el pueblo de Israel Saldrá triunfante Y estará orgulloso de mí Gracias a mí Todo el pueblo de Israel Saldrá triunfante Y estará orgulloso de mí Recuerden Recuerden que Dios En su inmenso amor Nos ha presentado A dos hermanos Dos hermanos Dos hijos Uno El pueblo de Israel Que no quiso entrar Cuando el hijo pródigo No quiso entrar Ese es el pueblo de Israel No, no, no Dígame Usted viene a hacerle fiesta Ese sinvergüenza No sé qué cosa Y no sé qué más Y yo No hombre Que he estado contigo Ni siquiera un cabrito Para estar con mis amigos Ese reclama Posición El otro Dios Lo consiente Lo besa Porque es su hijo Y si está lleno de caca Lo limpia ¿Por qué lo limpia? Porque es de su padre Puede una madre Abandonar al hijo De sus entrañas Si eso sucede Yo nunca te dejaré Ni te abandonaré Dios te quiere a ti Con ese horrible pecado Tú lo que necesitas Es confesar su pecado Apartarse Y recibir Esa nueva vida Que Dios quiere Porque Dios quiere Que tú sientas Los besos En sus mejillas Sientas sus abrazos Y el calor Waronil De ese padre amoroso Tierno Compasivo Que hace fiesta Porque Hay fiesta en el cielo Cuando un pecador Sí Y por eso De este tiempo De Adviento Ya ¿Verdad? Ya vamos para la cuarta Semana de Adviento O sea Es tiempo para que nosotros Nos volvamos al Señor Volvamos nuestro corazón Al Señor Tiempo de arrepentimiento Tiempo de volver Nuestro corazón De cambiar Nuestra manera de pensar Para que así cambie Nuestra manera de vivir Y creer realmente Que no hay otro Dios Fuera de nuestro Dios Yo soy el Señor No hay otro Fuera de mí No hay Dios Yo te he preparado Para la lucha Sin que tú Me conocieras Para que sepan todos De oriente A occidente Que fuera de mí No hay otro Yo soy el Señor No hay otro Yo soy el Señor No hay otro Yo creo La luz Y la oscuridad Produzco el bienestar Y la desgracia Yo el Señor Hago Todas Las cosas Yo el Señor Hago Todas las cosas Por eso Es Dios Nuestro Dios Nuestra confianza Y nuestra esperanza Y nuestra seguridad Puesta en aquel Que nos amó Y se entregó Por cada uno de nosotros En aquel que fue A la muerte y muerte de cruz Para traer para nosotros Salvación y vida eterna En aquel Que con su sangre Pagó Por nuestra libertad Y es en el Señor Nosotros vamos a encontrar Todo lo que nosotros Necesitamos En el Señor Recordemos que El Señor Jesús Vino justamente Para buscar y salvar Lo que estaba perdido Es Dios mismo Que vino Que es para llegar Hasta nosotros Y Él quiso hacerse Como niño Para que nosotros Nos hagamos como niños Y volvamos a Él Sin tanto razonamiento Sin tantas vueltas Sin tantas cosas Sino confianza Pura y plena En el Señor Porque Él nos amó Y se entregó por nosotros A Él nos debemos Cada uno de nosotros Y Dios escucha Nuestra oración Porque Él no está Lejos de nosotros Está a la distancia De una oración Por eso oremos Este tiempo Es para que nosotros Oremos y confiemos Cada día más y más En el Señor Nos vamos Sí, Señor Ah, nos vamos Sí Abraham, nos vamos Abraham, me dicen que sí Aterricen, aterricen Aterricen Y va uno aterrizando Y le van avisando Dónde es que va a parar El avión Será hasta el próximo programa Cuando nuevamente Estaremos de vuelta Con ustedes Usted ya pidió permiso Bueno Este, ¿qué? Entonces, por favor Cuando estemos Nuevamente con ustedes Pedimos al Señor La gracia de su Espíritu Para seguir buscando Y llevando Y viviendo Esperanza a un pueblo Que necesita justamente De el Señor Así que será Hasta el próximo programa Cuando nuevamente Estaremos de vuelta Con ustedes ¿Se pide, Celica? Ay, verdad Yo también Hemos estado Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo La dirección De la ministra Ahora Virgen María De Jerusalén A esta hora Los esposos Salí e Isidro Habrán en buena música Nos vamos escuchando Radio Natividad